Y con la magia de la televisión, amigos y amigas, nos vamos a un contacto con María Galindo. Ella es activista de Mujeres Creando, que nos va a hablar acerca de este tema, de la prostitución. Primero, quiero agradecerle a María Galindo. Ella está, entiendo, en Madrid, en España, realizando actividades en relación a su institución. Bueno, María, bienvenida a la revista Bolivia. María, gracias por tu tiempo y gracias por contactarnos a través del WhatsApp. Y bueno, queremos saber tu punto de vista. Hola, José Antonio, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. A mí me gustaría decir concretamente lo siguiente. Efectivamente, la prostitución en Bolivia no es un delito y el proxenetismo sí es un delito. Sin embargo, hay necesidad de una ley por varios motivos. La primera es porque las instituciones del Estado, más allá de la sociedad, tienen una práctica muy permanente de criminalización de la prostitución. Es decir, concretamente la policía boliviana, por redes de corrupción, para proteger el proxenetismo, lo que hace es perseguir y criminalizar a las mujeres en situación de prostitución, para extorsionarlas, etcétera, etcétera, con dos pretextos. El primero, la cuestión de que si hubiera o no licencia de funcionamiento a los locales. Es por esa razón que nosotras, con la organización que se llama OMESPRO, que es Organización de Mujeres en Prostitución, que trabajan en formas de prostitución cooperativas, hemos logrado la promulgación de una ley municipal en la jurisdicción del municipio de La Paz, para que se nos otorgue licencias de funcionamiento a cooperativas de prostitución. En segundo lugar, la policía utiliza el carnet sanitario de las compañeras, que es un carnet anti-ciudadanía, que es un carnet arcaico, que es un carnet violatorio de todos los derechos humanos. Utiliza ese carnet para acusarlas de daño a la salud pública. A través de la ley del VIH se ha creado este artículo, que utiliza la policía para extorsionar a las mujeres en situación de prostitución. Es parte de la negligencia, de la estupidez, de la ignorancia, de la idiotez de las mujeres que están en el Parlamento Boliviano, que no han tenido el cuidado de revisar bien ese artículo. Y bueno, utiliza la policía ese artículo para arrestar ilegalmente a las mujeres en prostitución. Es por esa razón que nosotras pedimos la modificación, no tanto de esa ley, sino de ese carnet sanitario, que es llevar en la cartera un carnet de puta. Bueno, me despido con un graffiti. Para todos los sistemas de machos y fachos, la mujer es una puta. Mueran los sistemas y vivan las putas. Gracias. Gracias. Ahí la teníamos a María Galindo, activista de Mujeres Creando. Su punto de vista a propósito de la prostitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!